Espérate Estoy córreo Hola chicas No pero espérate 1, 2 Hola chicas este video Yo maquillo a mi mamá Y si quieres a ver Que lindo Pero voy mirando para allá porque no es a mi Es a la chica Voy a hacer El maquillaje de mi mamá Si quieres ver que linda ella va a quedar Mira, sigue mirando Tienes que ir a explicarle que es lo que tu vas a hacer Y que es lo que tu me vas a poner eso Voy a ponerlo Esto es para ver si Pero tu tienes que estar en la cámara Yo estoy aquí Déjame ponerlo más para abajo Voy a ponerlo Y Voy a ponerlo muy bien Y con este maquillaje yo voy a grabar un vídeo son y chulo que yo quedé bonita tiene que ir diciéndole para que yo vean que tú sabes porque si tú no le dices ya no saben Y muy suave, muy delicado Que trabaja la piel, chicas Así es que si quieren Maquillaje by Saúl Me dejan saber Muy delicada la piel, no es rústico Y ahora Ya terminamos con la foundation ¿Verdad? Ok, ahora voy a hacer El face powder Ok ¿Para qué es el face powder? Entonces lo ponen en tus chiques Oh, en los chiques ¿Cuáles son los chiques? Tienen que hablar español porque las chicas hablan español Aquí Ok Voy a estar usando esto Ok Y explícale a las chicas ¿Para qué tú estás poniendo eso? Estoy poniendo esto Para que Para los chiques Oh, para los chiques Ok ¿Vimos? Ahora Voy a poner Esto que es para ojos Ok Enseñala a las chicas ¿Qué es eso? ¿No es? Sí Así está bien Para los ojos Esto dice que se aprecia Sí Se le da vuelta A la tapita Ahí Y holden Ahí Y se le da vuelta Ahí Ajá Ajá Yo puedo también Coge mis fingers Explícale No es a mí Yo sé cómo se hace eso Son ellas Que tienen que saber Que tú sabes Para Ok Para que le pueda hacer promotion A tu musical artist Ahora Voy a coger Mi video Que no me aprendes Muy importante Eso está muy bien ¿Tú te la vete a la mano? Sí Ok ¿Y para qué es eso Que tú está aplicando ahí? Eso es para ojos Ok ¿Y qué le hace a los ojos? Eso Makes it brighter Chicas Eso hace a los ojos brighter Muy bien Ok Aquí hay una toalla Toma Limpiérte la mano Con la toalla Esa es a ti Ok Next Eh Voy con el Eh Eh Claro no Tú fuiste que cogí Fue tu cosa Yo Ajá ¿Qué es eso? Es un 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 brow styling Un señor Esa es una chica Que va a ser ahora Y para qué ¿Para dónde es eso? Para los Eyebrows Ok 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 Quédate un poquito rápido Porque recuérdate que están en cámara Ahí Tenemos la eyebrow Ahora 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 Eh Va a ser Esto es ¿Qué? Esto es Eyebrows ¿A dónde tú vas a poner eso? Como aquí Ok ¿Cómo se llama eso? No se llama Pero Es a la chica No es a mí Ok Acá Enseñale a las chicas que va a utilizar. ¿Qué es eso? Esto es... ¡Ay, Charo! No es a mí. ¡Ay, Charo! Esto es a Especial. Especial, chicas. Eso es especial. Tú puedes coger la locura de Charo. Esto es una locura de Charo. Tú puedes coger cualquier color, Rayo. Solo quiero quedar bonitas, especial, espectacularmente bellas, ¿ok? Just make sure. ¿Para esto por aquí o aquí? Para donde tú quieras. ¿Vio? No. Ay, Charo, son sombras de ojos. Se supone que son para los ojos. Mmm. Mmm. Supintura. ¿Qué tú vas a hacer ahora? Voy a limpiar el mistake Ok, va a limpiar el mistake, chica Muy importante limpiar su mistake, chicas Para que el maquillaje le quede pulido o flawless, ¿verdad? Ok Seguimos Aplica y limpia el mistake, ¿ok? Muy bien Ya, pero no, pero sí Yo voy a ver al final Es muy importante tomarse su tiempo en maquillaje Porque ellos son los que me atacan Cuando yo me estoy maquillando Que no vamos ¡Muévete, Dani! Eso es muy importante Él se está tomando su tiempo Y eso es muy importante Porque así él ve Cuando mami se demora Siendo ese maquillaje, ¿verdad? Él no va a atacar más Él va a dejar que mami se haga su make-up Con el tiempo que ya tengo, ¿verdad? Viste que no es fácil Ok Seguimos No podés No podés No podés No podés Es ¡Suscríbete al canal! 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 No importa I already did it, so I'm not going to do it Those are not the eyelashes Those are the eyebrows Yeah, I already know But I already did it What are you going to put here in the eyelashes? No You can't put it on both sides Or do you think you can put it on both sides? Put it on both sides So, eyebrows and eyelashes This is the hard part What if I hit your eye? No Oh, because it's closed Mm-hmm I don't want to see Okay It's hard to do it It's hard to do it Okay 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 Now I'm going to clean it Clean it It's a very delicate job It cleans everything, girls Okay? Take care of that What is that? I'm using I don't know what it's called Tartist Tartist Um What? I'm using I live, laugh, love You dream But Wait Well Yeah That's a scrub You think? So you can pee So you can pee Okay Se queda bonito Wow Se queda bonito, muy bien Okay Muy bien, el blendea muy bien, chicas Eso es muy importante En el maquillaje es que Blendean mucho Él se toma su tiempo Blendeando Y muy delicado con la piel Y ahora Eso va aquí ¿Señala a las chicas? Yo no sé Esto Va aquí ¿Y qué tú vas a poner ahí? Voy a poner esto Entonces Se llama Astizia Astizia dice Astizia ¿Y cómo se llama eso? Astizia El company El company se llama Astizia ¿Y para qué es eso? Eso es para El luminador Luminador Astizia, chica Muy buena marca ¿Está bueno? Ajá Dice el artista que está bueno Aplica la cantidad necesaria Tú Tú quieres poner However you want Pero Tú quieres Pasar el brush Lightly Ok Eso es en español Tiene que decirlo A little more On this side Ok Y ahora Ahora Listo ¿Qué más? Ahora El spray ¿Y va a arreglar el lipstick? ¿Qué tiene el lipstick? ¿Qué va a arreglar? ¿Ese lipstick está perfecto? Ok ¿Va a arreglar el lipstick, chica? Es lo que diste ahora Ah, el detalle del lipstick ¿Va a arreglar el lipstick? 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 Ok ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ahora ¿Cómo está quedando? ¿Ve ya? ¿Qué falta? Ojo esto Ok ¿Qué es eso? Esto es el spray Sí, enseñale a las chicas Ok After this you can fix the spray Ok Dale, el spray Ya Ya ¿Y? Esto es ¿Ya? Ahora que se seque Este es el resultado Vamos a parar Para que se seque ¿Ya? Explícale a las chicas Ok, chicas Este es el resultado final Ahora la hora de la verdad El espejito Vamos a ver cómo quedé Wow ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Y esa ceja, amigo? Y me encantó el ahumado Aquí el smokey Parezca una burglary ¿Qué? ¿Qué más? El labial muy bello Y el iluminador De muerte lenta Yo creo que este maquillaje Está Muy bonito ¿Qué ustedes piensan, chicas? Saúl me maquilla Miren cómo quedé Así es que todo es tu mami de linda Es más linda Es más linda O sea que esto no hace Esta no es la verdadera belleza Como tu mami ve Vamos a ver en un par de años Vamos a hacer este video De un par de añitos más A ver si tú ves a tu mami diferente O si está bien así ahorita Bella que de chica Dios mío ¿Eh? Esas cejas Las cejas me mataron Esas cejas están de muerte lenta Wow ¿Labial? Y tengo mi glow Miren mi glow Y el smokey Ese smokey está Solo en el pelo Ese smokey está Bellísticamente bello ¿Eh? Solo el pelo Ah, esto es muy bonito Ah, la próxima vez Straight, sí Muy linda Y hasta aquí ha llegado el videíto de hoy Despídete de las chicas Saúl me maquilla Petición popular Muchísimas pidieron este video ¿Eh? Aquí estaba complaciéndolas a ustedes Maquillaje hecho por mi niño Por mi baby Saúl Así es que miren Miren como quede Para contrataciones por favor Envíen su correo electrónico Les voy a dejar ahí debajo Toda la información Para las que quieran Un maquillaje tan lindo como este De la mano de Mi make up artist Saúl ¿Ok? Así es que Nos vemos en un próximo video Muchas gracias por verme No se olviden que las quiero mucho ¿Tú quieres decirle algo a la chica? En especial Si les gusta like Ah, que si les gusta like ¿Ok? Hasta la próxima Bye Adiós.